Hola y bienvenidos, soy Freyjota y estamos en un nuevo tutorial de AprendeRPG Maker. En este tutorial vamos a ver la base de datos, concretamente vamos a ver las dos pestañas, las dos primeras, y en siguientes tutoriales iremos viendo más opciones de esta base de datos. Esto es para que no se os haga un poco pesado, ¿de acuerdo? Así que vamos al tema. Para abrir la base de datos o bien clicamos en este icono de aquí o bien le damos a F9. Abrimos la base de datos y esto es lo primero que nos encontramos, la pestaña de personajes. Tenemos más, en este tutorial vamos a ver personajes y profesiones, y en siguientes tutoriales vamos a ver todas las pestañas de la base de datos. Pero vamos a empezar por personajes. Tenemos aquí la pestaña de personajes y lo primero que vemos es una columna con una serie de nombres, ¿de acuerdo? Estos son los personajes que tiene nuestro juego ahora mismo. Si añadimos cantidad, podemos añadir, pues, si le doy a 11, lo que hará será crearme una más, será el personaje número 11. Si pusiéramos 20, me crearía hasta el 20, el 11, el 12, el 13, el 14, etc. hasta llegar al personaje 20. Pero vamos a dejarlo en 11 porque solo queremos uno. Así que vamos a crear nuestro propio personaje. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre, esto es obvio, vamos a darle FRAI. Tenemos que darle un apodo o un título, ¿vale? Hay otros que, pues, hoja filosa del amanecer, santa de la salvación, chorradas. Aquí lo que va es el tutor. Perfecto. Luego tendríamos la profesión. Esto lo veremos en un momento, veremos qué profesión le podemos dar, pero por ahora elegimos una, elegimos sabio. Esto de aquí vendría a ser el nivel inicial que tiene el personaje cuando aparece en juego. El nivel 1 va bien para cuando el personaje empieza... lo podemos controlar desde el principio del juego. Es decir, que va a tener un crecimiento gradual, ¿de acuerdo? Si el personaje apareciera a nivel... a mitad de juego, le pondríamos un nivel más acorde a ese nivel, a ese momento del juego, ¿de acuerdo? Es decir, si ya todos los personajes llegan a una cantina donde van a encontrarse a este personaje y eso es a mitad del juego. Y nuestros personajes rondan entre los 20 y los 30, entre el nivel 20 y 30, pues, más o menos por ahí colocaremos el nivel de este personaje. Y este sería el nivel máximo, ¿de acuerdo? En este caso 99, pero si añadimos más 9 no pasa absolutamente nada porque se va a quedar otra vez en 99. Es lo máximo para lo que da el RPG Maker VX6. Entonces, lo siguiente sería poner una descripción, una pequeña historia sobre de dónde viene el personaje o tal. Vale, no es muy relevante, pero bueno, si quieres eso se la puedes escribir. No te explayes tampoco mucho, pon un par de líneas y ya está. Bien, tenemos aquí los gráficos, ¿de acuerdo? Tenemos dos gráficos, que el primero sería el personaje, serían los sprites del personaje... Como lo vamos a ver en un juego, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a elegir al profesor este y como segundo gráfico el de la cara, efectivamente. Elegimos un gráfico y ya lo tenemos configurado. Luego tenemos el equipamiento inicial. El equipamiento inicial es qué equipo va a llevar al principio del juego. O sea, nada más aparecer, qué equipo lleva. Tenemos arma, podríamos poner cualquiera de las armas. Estas que aparecen son las que hay creadas en armas, ¿de acuerdo? Si nosotros creáramos más armas, aparecerían estas otras armas. Igualmente las que aquí aparecen además son las del profesión sabio, ¿de acuerdo? Porque si yo ahora cambio la profesión y le pongo guerrero y le doy cambia a hachas, hachas de no sé qué... ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no voy a colocar nada, ninguna de estas cinco ranuras, ya que como no hemos creado la profesión que vamos a darle a este personaje, no hace falta por ahora. Esto pues nada, no dejamos nada. Podríamos darle un arma, un escudo, una cabeza... Bueno, una cabeza. Accesorios para la cabeza, para el cuerpo y accesorios. ¿De acuerdo? Armadura, perdón. Armadura para la cabeza y para el cuerpo y luego los accesorios. Lo siguiente serían las características, ¿de acuerdo? Las características no se suelen tocar aquí en el personaje, es más corriente ponerla en las profesiones. Vamos a hacer un vistazo rápido. ¿Vale? Como vemos, todas llevan sus propias características, pero los personajes no suelen llevar. Igualmente vamos a echar un ojo por si ese personaje en concreto, fuera de la profesión que tenga, puede tener una habilidad especial. ¿Vale? Está bien si le quieres dar un poquito más de profundidad a los personajes y no quedarte... Solo sabes lo que la profesión le da. ¿Vale? Entonces, tenemos valores de resistencia, inmunidad, estado... Por ejemplo, nuestro personaje fue mordido por una serpiente de niño y ahora es imposible envenenarle. Pues entonces le daríamos a veneno y sería inmuno al veneno. ¿De acuerdo? Otras opciones, bueno, valor de estado, el estado de ceguera, muerte, etc. ¿De acuerdo? Son resistencias que tienen a esos estados. De debilitamiento serían lo mismo. Resistencia que tiene a ciertos debilitamientos y a ciertos elementos. ¿Vale? Fuego, agua, tierra, tal. Bueno. Tendríamos parámetros, que serían otros parámetros con sus respectivas porcentajes o especiales, no sé qué. Bueno, un poquito de todo. Tenemos los ataques, elemento de ataque que puede... que tiene siempre que ataque. De acuerdo, cuando haga un ataque normal, no de habilidad, un ataque, tendría pues ese elemento. Tendríamos estado de ataque, velocidad de ataque, pues que queremos dar otra velocidad de ataque y ataques adicionales. La velocidad de ataque también, esta se sumaría a la agilidad, ¿de acuerdo? A la agilidad que veremos luego en profesiones. Bien, y tendríamos los ataques adicionales, que puede dar, deshabilitar ciertas habilidades, agregar habilidad... Bueno, estas habilidades aquí no las vamos a mirar, las miraremos más adelante en otro tutorial. Equipamiento, tipo de armas que puede equipar. Todo esto, igualmente, repito, se pone en profesiones, por lo tanto aquí no importa mucho, pero supongamos que es manco nuestro personaje, por lo tanto no podrá llevar armas que requieran dos manos, por lo tanto podríamos poner bloquear tipos de... tipos no, porque en tipos solo sale la doble empuñadura, que ya ni siquiera nos interesa. Y ranura de equipamiento cerrada nos permite, por ejemplo, eliminar una ranura para este personaje, ¿de acuerdo? Es decir, si llevamos a un esqueleto descabezado, por decir algo, no le vamos a poner... no le vamos a dejar que se ponga gorritos, por lo tanto le cerraríamos la ranura de cabeza, ¿vale? Podemos bloquear equipamiento. Podríamos poner tipos de armas a equipar, ¿vale? Equipos mágicos, leguero, bueno. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos habilidades grupales, efectos al morir, opciones especiales, ya está. Esto normalmente no se toca, si queréis, lo podéis ir inspeccionando vosotros mismos y vais viendo qué es cada cosa. Igualmente en el tooltip, si colocas encima la flecha, te da bastante información sobre cada uno de ellos, ¿de acuerdo? O sea que es cuestión de ir echando un ojo. Bien, pasamos a las profesiones. Tenemos nuestra lista de profesiones, nuestra cantidad máxima, en este caso le voy a dar a 22, puesto que tengo 21 del tutorial anterior. Y vamos a crear una profesión completamente nueva. El nombre de la profesión va a ser... Youtuber. Y aquí al lado tenemos la curva de experiencia, ¿de acuerdo? La curva de experiencia es bastante importante, ya que nos marca cuántos puntos de experiencia va a necesitar el personaje para saltar a cada nivel. ¿De acuerdo? Esto lo podemos variar con estos cuatro sliders, ¿de acuerdo? Y como vemos detrás, podemos ver la curva como tal, dibujada una curva, que nos indica la dificultad o la facilidad que va a tener ese personaje para subir de nivel. ¿De acuerdo? Cuanto más bajo o más recto, digamos, cuanto más horizontal, más rápido subirá de nivel. Mientras que cuanto más vertical sea la curva, más difícil será que suba. ¿De acuerdo? Más puntos le va a costar. Entonces, de esta manera podemos tocar la base, digamos, cambia incluso si os fijáis aquí, ¿de acuerdo? Fijaos aquí en el nivel 1, ya cambia la experiencia necesaria. Este sería el gradual, es decir, no cambia, cambiaría el primer nivel, no cambia. El segundo cambia poco, el tercero cambia un poquito más. Es un añadido, ¿de acuerdo? Hace como un efecto burbuja, digamos. Entonces, nosotros si lo añadimos así, ya podéis ver, ya podemos notar aquí como hace falta menos, 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 pero luego hace como una suma, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El valor extra son otros valores que nos van a afectar también a, sin afectar a la curva en sí, va a afectar a todos. Es decir, afecta a todos a la vez, ¿vale? De igual manera. Y tenemos el aumento gradual B, ¿de acuerdo? Este podemos hacer así, todo bestia, que esto va a ser bastante difícil. O así, es decir, cuando llegue a cierto nivel, ya prácticamente no va a haber una gran diferencia de un nivel a otro. La experiencia necesaria. Vemos en los últimos niveles, esto sería completamente absurdo en cualquier Final Fantasy, en cualquier RPG, ya que si podemos ver estos niveles de... En el nivel 93 necesitamos 47.209 y en el siguiente solo necesitamos apenas 200 y pico puntos de experiencia. Esto es completamente absurdo, ¿vale? Lo voy a cancelar y lo voy a dejar tal cual. Luego tenemos la curva de crecimiento de los parámetros, ¿de acuerdo? Vamos a darle a cualquiera. Y aquí lo que podemos cambiar es qué niveles tenemos, a cada nivel, qué valor de cada una de estas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta sería la vida, vida máxima. Entonces, al nivel 1 nuestro personaje, el youtuber, tendría 450, nuestro personaje no, perdón, con esta profesión tendría 450 de vida, ¿vale? Al nivel 1. Una configuración rápida, podemos variarlo nosotros, ¿vale? Podemos ir añadiendo, quitando, incluso generando una curva, ¿vale? De más rápido o más lento en el crecimiento. Pero otra configuración también muy rápida sería utilizar estas letras. Teniendo en cuenta que A sería la rehostia, sería lo mejor y E sería lo peor, ¿vale? Entonces, puntos de vida máximos del youtuber, podríamos poner D, D o incluso E, ¿vale? Porque lo vamos a poner un poco como un rollo brujo o mago. Ya que si nuestro juego va a ser medieval, un youtuber, sería visto como algo que quemaré la hoguera. Bien, puntos mágicos. Los puntos mágicos, en este caso, los vamos a poner altos. Vamos a poner A, B, bueno, podríamos poner una B, ¿de acuerdo? Vemos que los valores van cambiando y que la curva cambia. Ataque sería una E, defensa vamos a dejarlo en C, bueno, no, en D. Poder mágico vamos a subirlo a B, defensa, la defensa mágica en A. La agilidad, más bien nula, vamos a poner D, y la suerte justita, C, ¿de acuerdo? De esta manera hemos configurado los valores que tendrá nuestro personaje, ¿vale? Y que crecimiento va a tener durante la partida, según vaya subiendo de nivel. Debajo tenemos la lista de habilidades. ¿Qué habilidades tiene el youtuber, de acuerdo? Podríamos añadir, primero añadimos a qué nivel va a tener la habilidad. Qué habilidad va a tener, y podemos añadir una nota por si no te acuerdas de algo. Vamos a añadirle a nivel 1 atacar, es decir, desde el principio ya podrá atacar, y desde el principio podrá defender, pongamos, ¿de acuerdo? Estas serán las primeras. Luego queremos que al nivel 5 sea capaz de, vamos a poner, estas parecen muy desalentar, suertudo, bueno, no sé, cualquier cosa. O sea, podemos poner espejo, podemos poner, ¿vale? Vamos poniendo las habilidades que queramos y le podemos poner una nota si es preciso. ¿De acuerdo? No tiene más historia, la verdad. Luego tendríamos las características. Las características afectan igual que en los personajes, como las hemos visto, pero en este caso afecta a toda la profesión, es decir, todos los que sean youtubers se verán afectados por estas características. Tenemos, vienen a ser, pues prácticamente las mismas, ¿vale? Si no son las mismas, son precisamente las mismas, perdona. Tendríamos inmunidad de estado, valor, bueno, ya las hemos visto, así que no las vamos a volver a ver. Vienen unas predeterminadas, podemos cualquiera que quiera poder borrar con clic derecho y eliminar. Y las eliminamos, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos las notas, ¿de acuerdo? Aquí igualmente, igual que en personajes, podríamos colocar un comentario sobre esta profesión para nosotros enterarnos, o incluso podríamos poner algún pequeño script. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Por ahora hemos visto personajes y profesiones. Y en el siguiente tutorial vamos a ver las habilidades y los objetos, ¿de acuerdo? Veremos cómo crear habilidades y cómo crear objetos. Gracias por haber visto este tutorial. Si te ha gustado, suscríbete para estar atento a más tutoriales que voy a ir subiendo pronto. Recuerda que tenemos Facebook, Google+, Twitter, para estar atento a todas las novedades de Freijota. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.